Aquí estamos con Mario Ya le voy a mover otra vez La casita, ahí era donde estaba La energía eléctrica De la bomba Ahí era el palo, no, que lleva Mira el otro Lo arrancó todo ese No, ahora si no tarde que se lleve ese también No tarde, no, ya Y ahí va otro, y ahí va otro No, ahora si está feísimo La casita la va a tomar también Por cierto, ya le llegó el agua a la bomba Ahora si viene muchísima agua Muchos árboles Mira, ahí va otro árbol, mira Mira, ahí va un árbol No, no, no Ya tenemos a mi teléfono Ya no puedo hacerle ni para allá, ni para acá Mira, ahí se mueve el tac A ver, lo voy a secar, eh Está ahí mojado Está todo mojado ¡Pincho! ¡Pincho! Bueno, la bomba todavía Ya, ya se mojaron pues Pero, ojalá de no se le compongan Pero que sí se va a caer en la casita Como que llegó una trompa para allá arriba Yo siento, ah, pero que viene muchísimo árboles Sí Sí, pero en Bélgica está una isla Ahí la de Virginia, pues Son, ajá, ajá Ahí la de Virginia, ¿no? O sea, están, 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 están dos brazos La que está por el río Y de qué pasa, de qué, y de qué pasa, de qué lado Este árbol ya aguantó Uy, 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 uy No creo que se lo lleve yo Mira el tronconón que va allá, ¿ya lo viste? Mira, 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 mira Ya se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó Uy, se lo llevó, mira Se lo llevó Decía que no se lo llevaba yo, mira Y lo grabé, pues, se lo llevó, se lo llevó Ahí va, ahí va Ahí va el pobre arbolito Se lo llevó ahora, sí Se va a llevar el guamuche que está abajo Con ese vato para allá Próximo guamuche le lleva para abajo también Ahí quedó, ahí quedó Se va a llevar el guamuche No, le pasó por abajo del guamuche Uy, 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 uy Se me mojó mi teléfono Ahí estaba el árbol Ahí estaba el árbol ¿Se lo llevó al guamuche? Sí Voy a limpiar la cámara del teléfono Por ejemplo Ahí estaba el árbol, se lo acabo de llevar Va a salir una culebra por aquí Está creciendo más, eh Está fuertísimo No, mira, lleva otro palote Ahí va a ir otro barbolote Esos árboles van a hacer que tú me dejes En ese árbol le hago mucho también Oye, hoy las piedras Cómo se pulpen Le va a golpear Oye, el cuadro yo Ya los he pulpado, el cuadro yo No, 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 no Mira, ahí va otro árbol, mira Mira, ahí va otro árbol, ahí va otro árbol, mira Está grandísimo ese árbol Ya no sumió Está haciendo arrancaderos de árboles Ahí era que árbol norte Otra vez voy a limpiar el teléfono, por favor ¿Cómo está creciendo? ¿Cómo creció para la tierra? Porque trae muchísimos árboles Sí Ya no tarda en llevarse ese guamuche, ¿eh? No tarda, lo voy a llevar también Ya que es que está más metido al agua, no se lo ha llevado ¿Ya lo viste el otro? Ajá ¿Era lleva otro también, era? Sí Mira ese gran motor, mira Esa debe ser una parota, o qué será un pino Mira Ahí va el tronco, ¿no? Mira, mira, ahí va, 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 ahí va Mira, mira, ¿a dónde? Ahí va, allá, ahí va, ahí va, ahí va Ya lo va a llevar, ¿ah? Mira ¿Dónde va el palo ese? Ahí va otro, ¿ah? Ahí abajo, ¿ah? Mira, ahí va No, si ya es que ya no se ve bien Va a dejar limpio todo eso Se está llevando todos los árboles del río La bomba ya se mojó Ya va otro árbol, no, ahora se está haciendo la arrancadera de árboles Ya no se ve bien, no se ve, no creo se mojó la cámara se mojó la cámara voy a finalizar la grabación porque se mojó mi teléfono de la cámara no, aquí ya se mojó no va a atacar el lodo se ve bien se ve bien se ve bien